Yo puedo ir a otro de ayer y cambiarlo, pero me puse a pensar cuántas veces se harán esta viveza, a cuánta gente se le harán. Margin y Barren, integrante de Esto es Guerra, pidió que algún trabajador de Indecopy lo ayude con un problema con su carro. Según contó, hace más de un mes cambió el vidrio del parabrisas de su auto, pero a los pocos días se rajó de la nada. A ver si por aquí alguien está en Indecopy me puede ayudar. Les cuento un poquito que hace un mes viene a cambiar mi vidrio del parabrisas porque se había roto. Me lo colocaron, a la semana se rajó de la nada y yo averigüé y me dijeron que cuando lo instalan mal por la presión se rompe, sobre todo. Aunque le dijeron que la ruptura se debe a la caída de una piedra, el chico reality cree que no fue así. La rajadura comienza desde la esquina, como en mi caso, pero aquí en Dive Motors dicen que no, que seguro me cayó una piedra milimétrica con una fuerza de proyectil increíble que rompió el parabrisas. Para mí se quieren hacerlos vivos y normal. Que sea Indecopy quien determine si tiene la razón ellos o tengo la razón yo, comentó muy furioso. Yo puedo ir a otro taller y cambiarlo, pero me puse a pensar cuántas veces harán esta viveza, a cuánta gente se le harán, así que vamos a indagar un poco en el asunto y finalmente que es Indecopy quien determine si tiene la razón ellos o tengo la razón yo. Mario Ibarren siempre está activo en sus redes sociales, además comparte sus rutinas de ejercicios a través de sus redes sociales. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Brave. No, en serio, no te lo creo. No me gusta, no me gusta, no te lo quieres. Lo veo así, leo que es, te lo regalo. No, en serio, no. Abre, abre. Abre, abre. 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 Abre.